vicky dávila a través de su cuenta de x arroba vicky dávila h responde al mensaje de gustavo petro que dice ya no sé si aquí escribe una periodista o una candidata de extrema derecha por lo tanto será la última vez que me refiera a sus opiniones aquí se emite una información que ni un estudiante de primer semestre de economía haría si un pobre y un rico pagan el 10% de su ingreso en impuesto por igual se provoca la mayor desigualdad para el pobre el 10% puede significar la leche y sus hijos para rico una cita con su nueva novia en parís esta es la ceguera ideológica neoliberal que lleva al mundo de la barbarie a este mensaje el presidente petro vicky ávila respondió presidente no sé usted pero yo me levanto todos los días a las cuatro de la mañana trabajar igual que millones de colombianos y colombianas mientras usted busca y ejecuta un sistema que aumenta los impuestos al trabajo y subsidia y premia a quienes no hacen nada hasta les pagan por no matar yo pienso distinto desde niña en buga me enseñaron que a través del esfuerzo y la disciplina uno podía superarse en la vida crecí siempre soñando que las cosas podían mejorar mi niñez no fue fácil por eso hablo con convicción no podemos redistribuir pobreza hoy aquí los ciudadanos se sienten estancados y sin norte usted y su gobierno tras casi tres años en el poder definitivamente no han sido capaces y cada día la gente está más pobre necesitamos generar las condiciones propicias para que las empresas y los trabajadores puedan también realizar sus sueños necesitamos volver a sentir verdadera por eso insisto en el 10 10 10